La fuerza, la inspiración, es el primer punto clave, es el primer punto clave de esta reunión de trabajo, la inspiración en el amor, la inspiración en el compromiso real de la patria, la inspiración de los libertadores, tomarla, por eso vinimos a este campo santo de energía patria, para tomar esa inspiración y ese amor. Sin ese amor, sin esa inspiración, sin esa locura patria que nos mueve, nada valdría la pena hacer, nada valdría la pena hacer. Para hacer política, por hacer, desde la revolución, no sería revolución. Hagámoslo por la causa grande que viene de atrás, la causa grande de la patria, de este brazalete tricolor. Es el primer punto, buscar una nueva inspiración de la patria en lo que hemos hecho, en lo que somos, para la nueva etapa que se abre de cierre, luego del cierre de ciclo victorioso del 8 de diciembre. Se abre una nueva etapa, compatriota, una etapa para la construcción del plan de la patria, una nueva etapa para la superación de los problemas que aún tiene nuestro país, una nueva etapa para la rectificación de los errores que hemos cometido, de burocratismo, de ineficiencia, una nueva etapa para la construcción de una nueva ética política republicana, para la superación de los vicios de la corruptela y la corrupción, venga de donde venga. Una nueva etapa para la construcción de una nueva economía productiva, diversificada, de todos y para todos, socialista. Una nueva etapa se abre, compatriota, a partir de esta inmensa fuerza que ha demostrado la historia presente de Venezuela. En 14 meses, ¿cuántas pruebas hemos pasado? El miércoles que viene, en horas de la tarde, he convocado a gobernadores y alcaldes, 22% de los alcaldes que fueron electos con el voto popular y que militan en grupos y fuerzas opositoras de diversas características. Yo los he invitado de buena fe a dialogar, a conversar, a escucharlo. Ahora, fíjense ustedes, compatriotas, yo lo que exijo en primer lugar es el respeto a la Constitución. No puede entrar al Palacio de Miraflores nadie que no asume y respete la Constitución, ¿verdad? Sería una locura. En segundo lugar, si los estoy convocando como gobernadores y alcaldes electos, quiere decir que yo a todos y cada uno los reconozco desde el primer segundo que fueron electos por el pueblo. Si yo los reconozco a ellos, no puedo aceptar que asista ninguno que no reconozca la institución de la Presidencia de la República que represento por voto popular. A Miraflores no entre nadie, ni va a entrar ningún alcalde gobernador que no reconozca a Nicolás Maduro como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, y lo digo desde ya. De manera sencilla, pues. Diálogo, sí, pero en base al respeto a la Constitución, en base al reconocimiento. Yo te reconozco, pero tú no me reconoces. Bueno, vete a reflexionar, pues, hasta que me reconozcas. O te llegue tu último momento en la historia política con un referéndum revocatorio, o el pueblo se te sustituye, etc. Y en tercer lugar, algo muy sencillo. La Constitución habla, como ustedes saben, de la obligatoriedad de las autoridades públicas, ustedes lo saben, presidente, gobernador, alcalde, de presentar un programa de gobierno, ¿verdad? Todos nosotros cumplimos eso. Y luego, el programa de gobierno se presenta ante la instancia legislativa determinada. A mí me tocó ante la Asamblea Nacional, ¿cierto? A cada gobernador ante los consejos legislativos. Y a cada alcalde le tocará ante el consejo municipal. Bueno, resulta ser que el plan de desarrollo económico, social y político de la nación que contempla la Constitución es ley de la República. ¡Gracias!